La Medizana 800 Silhouette cuenta con el sistema de eliminación del vello Silhouette y PL800, que consigue que sea posible lucir unas piernas libres de vello siempre, ya que cuenta con una tecnología innovadora y eficaz para la reducción permanente del vello corporal. Esta tecnología consiste en lograr la desactivación de la raíz del pelo para impedir después que ésta vuelva a crecer. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. De esta forma, el sistema de eliminación Silhouette y PL800 se corresponde con un sistema seguro para usar en la comodidad del hogar. Tiene una función denominada Flasiglide, que consiste en que puedas realizar disparos de luz a la vez que deslizas el aparato por la zona que estés tratando, sin necesidad de levantarlo cada vez para ello. Por eso, se trata de una aplicación realmente cómoda, de la que no tendrás que preocupar por efectos dañinos, ya que el dispositivo trae un sistema con filtro UV integrado y se suministra con dos cartuchos con 50.000 pulsos de luz cada uno, tanto para tu protección como para la vida útil del aparato. La Medisana 800 Silhouette trae incorporado un sensor que solo permite la activación de los pulsos de luz cuando la máquina está en contacto con la piel por completo. De esta forma, resulta imposible que se emitan dichos pulsos de luz al aire, lo que no los gastará ni supondrán flyes dañinos para los ojos y por ello no son necesarias gafas protectoras. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Dicho de otro modo, la luz pulsada intensa IPL se ha convertido en una tecnología segura y eficaz para la reducción permanente del vello. Al igual que con el método láser, la depilación IPL se basa en la conversión de luz en energía térmica. Esto lo que consigue es que cuando la máquina envía los pulsos de luz, la raíz del folículo piloso se calienta hasta que después de varias sesiones se desactive y se caiga sola. En la Medizana 800 Silhouette se utilizan varios espectros de luz, por lo que cubre una mayor superficie para que podamos tratarla. De este modo, con su lámpara de destellos, como hemos mencionado, la raíz del vello es eliminada por el calor con la consecuente caída del mismo. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.